Visita Cozumel el actor y youtuber Alan por el mundo quien prepara un par de videos de la isla para el mes de mayo. En entrevista para reporteros sin fronteras, habló sobre esta visita al destino, la cual le sirvió dijo para su certificación como buzo. Pues llegué el domingo, el principal motivo de visitar Cozumel era mi certificación como buzo, entonces estuve trabajando en ello, ya ayer lo logramos, hicimos ya todas nuestras inmersiones perfectas, ayer nos tocó un buceo precioso, vimos un montón de mantarrayas, si no, increíble, la verdad fue espectacular ayer y además aproveché para visitar algunos de los lugares que se pueden recorrer en la isla y muy contento la verdad, me faltaron días. Asimismo el actor dijo que con el material grabado durante su estancia en la isla, armará un par de videos que subirá en su página aproximadamente en el mes de mayo. Sí, vamos a hacer un par de videos que saldrán yo creo por ahí de mayo, junio, donde voy a narrar toda mi, yo lo que hago con mi blog es contar mi experiencia y narraré cómo me fue con la buceada y también todas las cosas que pude visitar también aquí en la isla, incluyendo ahorita que estamos haciendo un tour por los murales, que me gustaron mucho la verdad, y sobre todo para que la gente que tiene pensado venir a Cozumel tenga una idea más amplia de lo que puede hacer y los que no tenían pensado venir a Cozumel pues que a lo mejor se les meta en la cabeza que hay una opción aquí. El youtuber habló sobre su experiencia en esta última visita a Cozumel después de ocho años que no había regresado. Gracias.